¿Se ve bien? Yo creo que sí. Muy bien la gente de YouTube ¿Cómo están? Estamos aquí de un nuevo video para este canal. Y esta vez se da una nueva video reacción. Si te sientas en el canal, ya os perdí la cuenta. Y vamos a lesionar esta vez una parodia animada. Bueno, está en inglés. Que es de Fiend Animation. Y bueno, me llamó atención a la miniatura porque es... Ocurso Caulifla pero del Super Saiyajin 3. Así que a ver esta animación se da... A ver si se da medio distinta a lo que ya hemos visto. Y aparte es muy corta. Tengo que duda como lo mire otra vez. Y después a otra... Vamos a lesionar otra parte que es... Trailer animado de la película de Broly. Así que vamos a ver esos dos videos. Y a ver qué me parece, ¿no? Y bueno, vamos a verlo ya. Si da más rodeo, doy play y va. Ok. Cierra. Animación y fan-ups. Ok. Ok, ahí. El torneo de la fuerza. Hay que se transformarla. No, no. Ok. Vale. Que se ha usado esta en inglés. Ah, ahí está el láter. Ok. Vale. Vale, que es el seu pasajuntas. Derecho ¿Qué? ¿Lo ha eliminado? ¿Qué pasó ahí? Pero es que yo me quedo con el hombre Derecho ¿Qué pasa ahí en Dios? Muy cerca Muy buena animación El día azul También Me he ido a lado el pelo así No, ahí está el marciano No, Ultra Instinto es una mía Una peluque Ultra Instinto de azul Más callo que en Ultra Instinto y no sé si no Mala mía, se fue Todas las formaciones combinadas Ok, pues se ha terminado Está interesante Ok, fue cortito así, estuvo buena Y vamos a reaccionar la otra parte al Trailer de Brody Así que A ver que cargue Si, ahí está Y bueno, vamos a reaccionar este y la voy a playar No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Ok incluso si lo hagan, ustedes también no tendrán una oportunidad contra él ¿qué? ¿verdad? quiero encontrar a este tipo puedo sentir algo terrible todo está llegando está aquí ¡todo todo! ¡todo todo! algo... ¡oh, Dios mío! ¡Trox, ¿puedes dejar de romper tus problemas aquí? ¿qué quieres? ese mierda mirar hay fenómeno se quedó tanicto neighbors pa! ¡Tch! ¡Tch! ¡Hail, you idiot! ¡Vamos a ver! ¡Hajajaja! ¡Ay! ¡Hajajaja! ¡Ok, sis! ¡Ah! ¡We remember you! ¡We remember you! ¡Ah! ¡Y son de a... ¡Aaaaaaaah! ¡Ah! ¡Holy shit! Jiren, what the fuck? Jiren lost? Who did this? The strong guy. That one at Jiren's ass. So, you are the legendary Super Saiyan Throne. I won't forgive you! How... How dare you! Look at Jiren's ass! HAAAAAAAHS! HAAAAAAAHS! That one at Jiren's ass, That one at Jiren's ass, That one at Jiren's ass so far, It's not the killer... It's not the killer, I don't know why you're dead, We're not so bad, I'm so bad, I'm so glad the killer... Los penales ¿Quiénes las últimas palabras? Los sonido mal ¡Vegida! ¡Ahhh! 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 ¡Qué lejito! ¡Ahhh! ¡Qué lejito! ¡Qué lejito que no! ¡Sí! ¡Gracias por ver! ¡Sí! 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 Bueno, creo que hasta acá terminó No, la verdad, sí Estuvo buena animación en los dos videos Y ok gente, esta ha sido mi reacción a esta nueva animación Si te entretuvo, bueno, estuvo en inglés, pero algunas cosas no han entendido Y ok gente, eso ha sido todo Espero que te haya entretenido un poco y bueno Nos vemos en la próxima reacción, soy Jose Ultimate Y... me cambié la imagen Bah, no importa Y bueno, esto ha sido todo, nos vemos, soy Jose Ultimate Bye Música ¡Suscríbete al canal!